Mi nombre es Marcos Antonio Arrieta. Toda la vida he vivido en el campo. Nos levantamos temprano, mi esposa y yo, más o menos de 5, 5 y media, para preparar el desayuno a mi hijo, Emanuel, que va para su escuela. Mis hermanos y yo veíamos que el esfuerzo que hacían nuestros padres por darnos un mejor bienestar se veía muy poco, pero cuando empezamos a cultivar la palma, nuestra vida cambió totalmente. La importancia del cultivo de palma de aceite en Colombia y en esta comunidad en particular, la resumo en estabilidad económica. ¿Qué permite la palma de aceite? Tener un cultivo lícito que a la vez integra a las familias palmicultoras para mejorar su calidad de vida. Y pues está permitiendo cerrar ciclos de pobreza. El aceite de palma es un producto muy versátil. Se usa en productos alimenticios, pero también se encuentra en productos de cuidado personal. El aceite de palma es un programa que diseñamos entre Soledad y Genco con el fin de poder construir una cadena trazable y sostenible para la producción de jabón. El aceite de palma es el más alto de la planta, lo que significa que se necesitaría más tierra para producir otras olas, como la cebolla o la cebolla. Los desafíos con el salón de la palma de aceite incluyen prácticas de uso de la planta, uso prácticas y potencial unethical tratamiento de los trabajos, que, por su participación, DIAL y Soledadaridad, son ayudando a tratar. El programa collects quarterly data de los colombianos production sites para asegurarse de que las guayas son seguidas. También organiza third-party auditor visitas a los palma de aceite de palma y tomas reoccurringos de fotos de la planta donde el proyecto está ocurriendo para monitorear el potencial deforestation. Nuestros clientes directos demandan por aspectos sustentables que sean incluidos dentro de nuestra oferta de productos. Sabiendo que estos olas han sido procurados de fuentes, definitivamente apoya la integridad de la marca DIAL. Muchas veces cuando unimos esfuerzos, el todo es mayor a la suma de las diferentes partes. Y aquí encontramos en Farm2Bar todos los actores de la cadena unidos bajo un solo objetivo, que es poder construir una cadena trazable para un jabón sostenible desde el productor hasta el consumidor. Estamos en ese proceso de certificación y la Fundación Solidaridad ha sido fundamental porque hemos aprendido, aprendido al sostenimiento del cultivo. Y espero que los campesinos que cultiven palma de aceite se sientan orgullosos. Es muy importante reconocer cómo las nuevas generaciones ven en el campo la oportunidad de no tener un negocio netamente de finca, sino también de empresarios. Y que sus hijos estén regresando a la finca para encargarse de esta actividad productiva. Así como el amor que le tenemos al fútbol, así queremos que Manuel se enamore de nuestro cultivo, que es el cultivo de la palma, y seguir ese legado que le deja mi padre y le dejo yo. ¡Gracias!